Y ya como otra acción que se desarrolla dentro del proyecto y que en concreto también nuestro equipo de trabajo es la que está ejecutando, era un estudio socioeconómico o de la importancia de las praderas de Posidonia Oceanica que puede tener sobre el entorno más cercano, los municipios y que se ha abordado desde tres niveles fundamentales. Por un lado la importancia que tienen o pueden tener las praderas de Posidonia Oceanica para el sector pesquero local. Por otra parte se ha hecho un estudio o un análisis de opinión y de valoración de los principales actores socioeconómicos de los municipios, ya sea por tanto organismos municipales, concejalía de turismo, concejalía de economía, como los distintos empresarios que trabajan en los municipios donde se encuentra Posidonia Oceanica que se ha pretendido recabar su opinión sobre si la pradera de Posidonia Oceanica incide tiene o no en su actividad o puede tener alguna repercusión que las praderas disminuyan. Y finalmente también se ha pedido opinión a los propios turistas que en la campaña esta de verano se han hecho encuestas en la playa sobre el nivel de conocimiento que tienen de las praderas de Faneroga más, de las Posidonia Oceanica, si sabían que donde estaban veraneando había esta especie y lo que pensaban en cuanto a importancia si tenía, si no lo tenía, si valoraban la pradera como un valor añadido al turismo que estaban practicando. Y un último análisis que se ha hecho dentro de este estudio también es las posibles repercusiones que pudiera tener la desaparición de la pradera de Posidonia Oceanica sobre los municipios y se ha orientado pues en función básicamente de analizar la información existente en otros lugares de España donde ha ocurrido algo así, han desaparecido las praderas. Eso ha traído algunas consecuencias sobre la erosión costera, ha supuesto en muchos casos tener que invertir en proteger las playas porque el efecto de protección que hacían las praderas de Posidonia sobre la playa pues desaparecía y entonces han tenido que colocar diques, añadir arena a las playas. Eso se ha intentado cuantificar para establecer un poco en la medida del conocimiento que tenemos de las praderas que hay ahora mismo en Andalucía pues qué ocurriría si en una situación similar.